¿Qué es el proyecto de ley integral de víctimas de terrorismo? En aquel momento el ministro de Interior, el señor Pérez Rubalcaba, habló de presentar esta iniciativa y que tiene un precedente que fue la propia toma en consideración en el mes de septiembre del año 2010. Dije, cuando se tomó en consideración, que esta era una ley tributaria del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y que eso, que a otros les disgustaba, se dijo desde la tribuna, era lo que a mí más me gustaba. Dije que no era una ley para la reconciliación, que era para el reconocimiento y protección de las víctimas, reconocimiento y protección política, no solo social y o asistencial. Eso es lo que también más me gustaba y me gusta de esta ley. Ese día de septiembre del 2010, cuando hablábamos de estas cosas, creíamos, desde luego la diputada que les habla lo creía, que ETA nunca se volvería a colar en las instituciones democráticas que ha querido liquidar, liquidando a sus miembros y liquidando a sus defensores. Pero hoy, desde ese día, desde septiembre y hasta el día de hoy, han ocurrido demasiadas cosas y algunas bien negativas. Esta ley llega cuando han ocurrido cosas tan dramáticas como que los testaferros de ETA, según sentencia del Tribunal Constitucional, testaferro dice el diccionario que es persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que es de otra persona. Digo que los testaferros de ETA, desde esa fecha de septiembre del 2010, se han colado en las instituciones democráticas. Y no podemos, yo no puedo, como diputada representante de la soberanía nacional, en nombre de lo que les hablo, como diputada de Unión, Progreso y Democracia, nada más pero nada menos tampoco, no puedo obviar esa circunstancia. Lo que ha cambiado desde aquel día de septiembre en el que tomamos en consideración esta proposición de ley. El texto que valía hace diez meses, a mi juicio, no sirve en el momento, tiene carencias. No voy a insistir en ninguna de las cosas buenas que tiene el texto, lo harán el resto de parlamentarios y de antemano digo que me sumo a todas ellas. A todas las cosas que aquí se digan que la ley trae como buenas, de antemano digo que me suma porque ha sido un trabajo de todos. Voy a insistir en aquello en lo que me lleva a mantener enmiendas vivas, una serie de enmiendas vivas que plantearé en lo que significan nuestras líneas rojas. Cuatro, una primera línea roja que está representada por las enmiendas número 18 y número 29, que tiene que ver con el compromiso en la ley de no negociar contrapartidas políticas con los terroristas. Yo lo que pido es que se diga en la ley, lo pido a través de esas enmiendas y si como se me dice todos estamos de acuerdo que se diga, que se ponga en la ley porque han pasado cosas tremendas desde que trajimos aquí el texto inicial. Si estamos de acuerdo, ¿por qué no ponerlo? ¿Por qué no ponerlo para que los buenos lo tengan claro todos los buenos, los ciudadanos de bien y sobre todo para que lo tengan claro los malos? ¿Por qué no ponerlo en la ley? No encuentro ningún argumento político para no ponerlo en la ley. La segunda línea roja es que en la ley debe de quedar claro que excluiremos a los testaferros de ETA de las instituciones, haciendo lo posible para que no entren y haciendo lo necesario para que si están dentro salgan. Se me dirá que ya está en la reforma de la LOREG, se me dirá que ya está en la ley de partidos. Y yo les digo, pero están dentro. ¿A qué esperamos? ¿Por qué no hacemos lo que tenemos que hacer para sacarles? Por tanto, si estamos aprobando esta ley en este momento político, ¿por qué no decirlo también dentro de la ley? Si a ninguno de los que estamos aquí, confío en ello, lo sé, nos molesta que eso ocurra, que podamos echarles, que podamos impedir que entren, ¿por qué no decirlo en la ley? En el día de hoy, cuando verdaderamente están dentro. No me digan que no hace falta decirlo. Hay que hacerlo. Y cuanto más se diga, más fácil será hacerlo. La tercera línea roja es la necesidad de que explicitemos también en esta ley que el final del terrorismo es un final con vencedores y vencidos. Que se diga con claridad. Que se vuelva a decir con claridad lo que abunda en esta cuestión no daña, no nos hace daño a ninguno de nosotros. ¿Por qué no lo decimos? ¿Por qué no lo escribimos en una ley que estamos haciendo ahora, en el mes de julio, aprobando ahora, en el mes de julio del 2011, habiendo ocurrido lo que ha ocurrido y estándose produciendo los acontecimientos que se están produciendo? Y me refiero que quede claro a lo que tiene que ver con Bildu y con ETA. Que nadie quiera confundir mis palabras o hacer una extensión que no tiene ninguna intención de hacerse. Y, por último, me parece muy importante que se exprese en la ley el compromiso de modificar las leyes necesarias, en este caso la Ley Orgánica General Penitenciaria, para impedir la aplicación de medidas excepcionales y flexibilización penitenciaria a los condenados por delitos de terrorismo. Estas son, señorías, señores del Gobierno, señores del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Popular, sobre todo, las cuestiones que yo quiero incluir y que defiendo en estas enmiendas. Probablemente no tengo ninguna posibilidad de convencerles, pero apelo a que me escuchen sin prejuicio y a que entiendan que realmente lo que estoy reivindicando es una reivindicación política, autónoma, basada en mi propia experiencia y en mi propia responsabilidad. Si estamos de acuerdo en la reflexión, si estamos, que creo que estamos, por lo menos en una parte importantísima, ¿por qué no hacemos lo que tenemos que hacer y por qué no hacemos que esta ley sea verdaderamente una ley integral de víctimas de terrorismo? Porque nada más descorazonador que hacer como que no ha ocurrido nada. Sería, yo creo que, en fin, una oportunidad perdida, que no creo que tenemos el derecho de perderla. No creo que tenemos el derecho de perder esta oportunidad y de no hacer lo que tenemos la obligación de hacer. No hagamos como que no ha pasado nada. Actuemos. Actuemos en este contexto y utilicemos este trámite y esta ley para ser absolutamente autoexigentes con nosotros mismos. Muchas gracias, señora Díez. No se trata de pensar mal de nadie ni de no tener confianza respecto de nadie, ni de quien está ni de quien puede estar. Seamos autoexigentes con nosotros mismos, autocríticos y autoexigentes. Conmigo, la primera. Y cumplamos con nuestra responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.